Juntos nacieron En el ramaje Con que se criaron En dulce unión Dulce unión Luego ensayaron En el bosque Su enamorada En mi canción En mi canción Del frío y frío Sobre las olas Del huracán Del huracán Del huracán Sobre las olas Sobre las olas Del huracán Del huracán Los dulacés De fe y floridos Unido hicieron En dul laure En dul laure Y ahí felices, por las mananas, asapacando, de amor muy fiel, de amor muy fiel. Un triste tiempo, un rejiguero, muerto en las ramas, amaneció. Ya como cada compañera, asando el vuelo, asando el vuelo, jamás volvió. Jamás volvió, jamás volvió. Y asando el vuelo, asando el vuelo, jamás volvió. ¡Gracias!